El muy triste es tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia En tus brazos te encuentras en verdad una negra incertencia Y el recuerdo de aquel gran amor en mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando Con quien estarás disfrutando El tiempo que vivo sin ti Y yo que me muero por verte Quizás no estaré sin tu mente Y vivo sufriendo por ti Esta prueba conmigo Mi vida tendré un nuevo día En tus labios se encuentra el remedio que alivia mil penas Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría Porque tu presencia, vida mía Es como en diciembre, noche buena Porque tu presencia, vida mía Es como en diciembre, noche buena Contigo mi vida es más bella Mis noches se llenan de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Se llamó lejanía el tema Y quedó con pasitos de tema Señoras y señores Claro que si continuamos Vamos a continuar adelante Con más música, más ambiente En esta hermosa